Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo, matamos los oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados, Pablo, en el... aquí es el Boulevard del Norte, a la altura del barrio Belén. Una persona de la tercera edad ha sido encontrado muerto en el interior de una cuartería aquí en este sector. El fallecido abogado, según se nos ha informado por parte de los cuerpos de investigación del Estado, él, pues, en un tiempo había sido requerido por falsificación de documentos, según tengo el reporte por parte de las autoridades de investigación. Ha sido encontrado, abogado, esta persona en una situación bastante difícil, me dicen, bastante lamentable, ya con varios días de haber muerto en este lugar, según, pues, cómo ha quedado el cuerpo en la escena. mismo que también ahí, pues, era... o se vivía prácticamente improvisado, porque no había cama, no había ningún tipo de mueble, todo estaba tirado en el piso, y esto, pues, las autoridades lo investigan. ¿Por qué motivo? Porque, de igual manera, él había sido requerido por las autoridades en su momento por falsificación de documentos. Ha sido encontrado en poder desde varias tarjetas de identidad, según se nos ha informado. Y ha sido identificado como José Francisco Javier Andino Hernández. Son tres nombres los que tiene este ciudadano. José Francisco Javier Andino Hernández. Ese es el nombre que nos han mostrado en un documento que le fue encontrado al ahora fallecido. En estos momentos, pues, ya ha sido retirado de aquí, de esta cuartería, aquí en el Boulevard del Norte, a la altura del barrio Zonal Belén, en Conmayabuela. Con este contacto completamente en directo. Regreso con usted hasta el estudio principal, pero pendiente, porque en otro punto de la capital se genera informe especial.